Bien, mira, esos imputados están en estado de indefensión. Nosotros, como asunto de, vamos a decir de derecho, hasta vamos a decir por conocimiento que tenemos de procedimiento, hicimos como para poder electar. Nosotros es que, vamos a suponer, nos conviene que esa audiencia dure cinco años, vio tan preso todo. Ahora, ese abogado, principalmente el licenciado Domingo Valle, puede pelear, está retardando el proceso, ¿saben por qué? Porque le está vendiendo sueño a los familiares, diciéndole que por una cosa u otra no les revista, automáticamente quitándole el derecho de que ellos puedan variárseles su medida. Porque los jueces pueden entender o ver que los presupuestos que él presente sean de derecho y variarle la medida, y ellos esperan su juicio en libertad. Pero él le ha negado ese derecho porque le está vendiendo sueño a los familiares, diciéndole que ellos pueden salir. Cosa que ya sabemos que de su imputado hay uno ya condenado, que estaba en el tribunal de niños, niñas y adolescentes. Y los otros adultos que están en esta jurisdicción van a correr la misma suerte. Ellos tienen un año de prisión preventiva. Y de hecho, íbamos a conocer hoy, era la audiencia preliminar y la revisión obligatoria que se revisa cada tres meses. Y él le está jugando al cansancio porque le está vendiendo sueño a los familiares para cada vez que él venga a audiencia, venir y decirle una nueva, de que no, ellos no salen por esto. Ellos no salen precisamente porque él no le está llevando el procedimiento como debe ser, trayendo aplazamiento tras aplazamiento. ¿Qué sucedió en el día de hoy? De que dos de los imputados no tenían representante legal. Es decir, la señora Juana tenía a su representante legal y Humberto, pues, en el día de hoy solicitó tener otro abogado de manera privada. La magistrada explicó cuando la parte querellante solicitó que se desglosara el expediente como logró en ausencia cuando este tribunal no estaba su juez presidenta, desglosar de que se le conociera una medida, la variación de la medida a una de las co-imputadas. La magistrada hoy fue coherente y dijo que eso es una franca violación al derecho procesal penal en la República Dominicana. Toda vez de que no hay un expediente desglosado y que no hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que establezca ese ordenamiento. ¿Qué hizo también la parte querellante? Que queriendo obligarlo a nosotros a que se conociera entonces de manera individual lo que nosotros entendemos que es una defensa en conjunto que debemos llevar porque se trata del mismo caso, pidió que fuéramos sancionados en virtud al artículo 134 solicitando que fuéramos condenados a 15 salarios, lo que la magistrada se lo rechazó y lo llamó un pedido temerario. Gracias. Gracias.